Estas son las botanas ticosas. Kim Kardashian y Kanye West se distanciaron durante la cuarentena. ¿Quién dice? La revista US Weekly relata las dificultades que la pareja experimentó durante el confinamiento con bastantes discusiones, ya que a Kanye le gusta acostarse tarde y a Kim despertarse temprano, además de tener rutinas muy distintas de trabajo. Sin embargo, la revista asegura que estos problemas no afectaron a sus cuatro hijos, ni tampoco perjudicaron su relación. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que el que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.